¡Suscríbete al canal! 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 Pedro Gabriel Caravacán, el autor de un verdadero golazo Hace unos minutos, con pierna derecha La verdad que no daba para patear en aquella jugada Hace un punito nada más Nos matió un disparo muy flojito La verdad que en esta no era para arrebatarse lejos, la pelota picando Y hubo un golazo, alante Trama Pierde Nunez, luego el balón se pierde por Niña Mira ahí, no habrá más tiempo Ya no con el Cruz de Mendoza En el Monumental Enorme victoria del conjunto del Gallego Méndez Así lo sufre Gallardo Si sigue, decime Dame un segundo que estoy con Gallardo Se empezó a complicar con la expulsión del Pijolichi Ah, tengo un broncón de la puta madre Vamos Nos vemos la próxima 2 2 3